Stanley Meyer vivió en Columbus, Ohio, y era un hombre de familia, de espíritu emprendedor y aficionado a la mecánica, que motivado por la inmensa dependencia que tenía su país del petróleo del oriente, concentró todo su empeño en construir un mecanismo capaz de mover un vehículo solo con la fuerza del agua. Así entonces, tras 15 años de experimentos, en 1988, patentó el Water Full Car, un kit que acoplado al motor de un auto lograba que solo consumiese agua. Meyer lo definía de esta manera. Heidt simplemente reemplaza las bujías del motor. Es un sencillo sistema que procesa el agua de manera que regula el flujo del hidrógeno dentro del inyector y lo libera de forma termo explosiva. Con el agua como fuente de energía, se acabó la dependencia del petróleo árabe y también la contaminación ambiental. Se abría entonces una nueva era. Con esta filosofía, Stanley construyó un buggy a medida, alimentado con el kit, e hizo cientos de demostraciones de consumo y rendimiento que dejó a los testigos sin habla. También funcionaba su invento que hasta se atrevió a competir en una carrera en Australia de 1.600 kilómetros y logró llegar a la meta. El impacto fue tan grande que durante los siguientes 10 años, Stanley no paró de realizar presentaciones y conferencias. Incluso llegó a tener reuniones al más alto nivel en que las consiguió. Y dicen que tuvo ofertas multimillonarias, pero al final la misma historia de siempre, acuerdos de nunca llegar, intereses simulados, juicios que pierde o que gana y hasta alguna amenaza seria. Sin embargo, en 1998 su suerte pareció cambiar y todo indicaba que estaba a punto de firmar un suculento contrato con una gran empresa que iba a fabricar su auto. Pero de repente, y sin ninguna explicación, murió. Fue una muerte muy misteriosa, comiendo en un restaurante que aún no tiene explicación. Su certificado de defunción, que se puede encontrar en internet, está firmado por un médico de la oficina del condado de Columbus. Dice textualmente lo siguiente. Causa de la muerte, aneurisma cerebral severo. ¿Circunstancias de la muerte? El señor Meyer, al parecer estaba comiendo con unos oficiales de la OTAN en un restaurante. De entrada se tomó una tostada y un zumo de pomelo. Inmediatamente salió del local seguido de su hermano. Entonces vomitó violentamente y le dijo a su hermano que la habían envenenado. Instantes después, murió. Respecto al final de Stanley, simplemente su invento no interesaba. Lamentablemente su muerte terminó siendo un misterio. Le hicieron creer a la demás gente que fue una muerte natural. Pero personas cercanas y testigos de sus inventos se inclinan que lo asesinaron vilmente, que lo envenenaron en aquel restaurante. Pues como dice el escritor Alberto Vázquez Figueroa, el éxito o el fracaso de un invento no depende de a quién beneficia, sino de a quién perjudica. El petróleo, el gas y las gasolinas son el maná de los gobiernos del mundo. Y sin esos ingresos estables, sus economías y por ende sus entremados sociales se hundirían en el fango y serían pérdidas multimillonarias para los más poderosos del mundo. Espero que el video te haya gustado. Si fue así no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. Gracias.